El duendecito Labnik, Capisic para Jelovac y falta personal de Dalmau y lleva tres, las tres de Puerto Rico. Entrando en serios problemas Dalmau aquí en los comienzos del juego. Van a enviar a Jimmy Torsen a juego por Raymond Dalmau. Se quedó corto Jelovac. El gigante Jelovac en cero en el juego. Siete por cuatro, domina Puerto Rico faltando 15 con 16. Sale Dalmau y lo sustituye Jimmy Torsen. Faltando 15 con 16, primer punto para Jelovac, siete por cinco la ventaja para Puerto Rico. En defensa de hombre a hombre, Quinteto de Yugoslavia. Se queda con el balón Héctor Blondet. Y hay falta personal. Han pasado muchos años desde ese gran momento y nuestro invitado fue un integrante de los Gallitos de Isabela, ex integrante de la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico y ex jugador de la Liga de Baloncesto, la Liga Superior de Baloncesto. Eso es así. Ha sido un propulsor del deporte, el turismo y el comercio de Puerto Rico. Participó con el equipo nacional en el Preolímpico del 1972 y en las Olimpiadas del 1976. Además de las labores de planificación que realizó para los Juegos Panamericanos del 1979 y los Juegos Centroamericanos, debo decir, en el 1982. Él es Jimmy Torsen. Gracias por estar aquí. La verdad que no hay forma de que la nostalgia no lo invada cada vez que ve pietaje como este representando al país. Los deportistas se viven y se disfrutan tanto eso con el corazón que siempre lo tiene que inundar de alegría. Sí, no hay mejor orgullo que poder representar a tu país y a tu gente y eso es un honor para todo el que tiene la oportunidad de hacerlo. Y ser deportista es sacrificado. Así es. Es complicado, obviamente, pues llena uno de orgullo. Hay muchas alegrías, Jimmy, pero también hay muchas tristezas y frustraciones. Que si la gente que estamos acá viéndolo y a veces comentando, hablando alto, criticando, sintiéramos lo que está viviendo ese jugador, hacíamos bucha y no decíamos nada. Exacto. Hay buenos momentos y hay un momento no tan bueno, pero la etapa que nosotros disfrutamos en el baloncesto, pues éramos jugadores, lo que queríamos era jugar. Y eso, pues, era lo que le llamábamos la fiebre. Hay que jugar. Pero los sacrificios que se tienen que hacer para llegar a ese nivel, como estaba diciendo, Alexandra, si la gente supiera lo que costó estar ahí. Yo fui tenista, no llegué a ir a Wimbledon ni nada, pero confedí. Ay, por favor, tú jugaste tenis ahí de tres clases que te dieron. No, no, no. Pero yo llegué a entrenar seis horas al día. Ah, ¿de qué? Sí. Yo empecé a estudiar hasta ser homeschooled para poder entrenar y hubo lágrimas, hubo llanto y no me quiero imaginar bajo esa presión con ese público. Bueno, a mí me dio nostalgia viendo el video. Yo estaba viendo el video y yo estaba impactado porque se siente, de momento te transporta. No me quiero imaginar tú, Jimmy. No, uno se transporta porque uno específicamente va a ese juego o va a esos momentos. Unas olimpiadas, un mundial, son bien pocos los que tienen la oportunidad de estar en ese escenario. Y son bien pocos los países que tienen la oportunidad de estar en ese escenario. El hecho de que Puerto Rico cualificara por tantos años, pues demuestra mucho de la calidad de jugadores que tenía ese equipo específicamente. Estaba usted, estaba Blondet, estaba Dalmao, algunos otros que ya pues no están con nosotros. En ese equipo estaba el gran Teófilo Cruz, el único jugador que ha participado en cinco olimpiadas de Puerto Rico y el único miembro del Salón de la Fama de FIBA puertorriqueño. Habían otros más, obviamente, Joe Hatton, Rubén Rodríguez, Neftalín. Era un grupo completamente especial. Y cuando tiraban ese pito y decían, por ahí viene el Tarzan con ese afro. Ese era como que el look y ahí sabían que ya había entrado Jimmy en cancha. Ese era el look de todos. Unos de una forma y otros de otra. Porque hermanos Raymond también tenía el de él, ¿verdad? Todos en su momento tuvimos un afrito. ¿Y algún momento de esos que son los que uno recuerda que uno se lleva? Mira, ahí estábamos viendo. Siempre, Jimmy, siempre fue el número 11. En el equipo nacional fui el 11, en el equipo de Isabel el 5, siempre. Y en el equipo de San Josef el 50. ¿Y por alguna razón diferente? Ahora que el 11 se había agotado en algún sitio. No, es que ese era el número que me asignaban. Y entonces, pues, uno como rookie, pues, tenía que acoger el número. Y como caballero. Eso es que es un caballero. Oye, pero tengo una duda. Hablando de San Josef, precisamente, tengo entendido que allá lo ingresaron en el Salón de la Fama. Pero algo que me llama mucho la atención y que será saber cómo te sientes, Jimmy, es que hay una beca que otorgan en tu nombre. Eso para mí tiene que ser algo que te debe llenar de alegría y de orgullo, ¿no? Sí, ellos me hicieron el honor de tener una beca. Lo único que tiene que hacer es puertorriqueño. No tiene que participar en deportes ni nada. Y lo otorgan todos los años a personas que solicitan ir al colegio. A esa persona jamás se le olvidará el nombre Jimmy Torsen. A la persona que le toque cada año. Impresionante. Así es. Jimmy, y ese momento que usted recuerde, obviamente, unas Olimpiadas, pues, no se le borran a uno de la mente jamás. Pero ¿hay algún específico? Ya haya sido una alegría, una frustración. No sé, quedaban dos segundos. Dependía de usted. Y de pronto se encestó, no se encestó. ¿Qué pasó? Bueno, yo te diría que el juego de Estados Unidos y Puerto Rico en el 76, en Montreal, perdimos por un punto. ¡Ah, qué verdad! Empatamos la primera mitad con ellos. Y, pues, llegó un momento en que hubieron unas situaciones que en realidad, pues, no estábamos de acuerdo específicamente. Pero así es el juego. Así que estábamos bien ilusionados de ganarle a Estados Unidos por primera vez. Estados Unidos venía de perder con Rusia en el 72, la primera vez que perdían un juego. Ellos estaban 65 y 0 y perdieron por tres segundos contra Rusia. Y ese ha sido un juego que ellos, pues, inclusive no tienen la medalla de plata. Hay mucha controversia al respecto. Y nosotros, pues, en el 76 tuvimos la oportunidad, tuvimos ahí de... A un chavito. Oye, qué cosa. El juego, el momento que más recuerda, precisamente, es un momento de adversidad. De tener que haber... ¿Cómo? Eso se tiene que haber sentido fuerte, estar ahí tan cerca y perderlo. Pero también es un momento muy gratificante, asumo. Sí, bueno, es gratificante el hecho de estar allí. Claro. O sea, el hecho de que tú estés participando en una competencia internacional ya es gratificante. Obviamente, más gratificante si ganas. Jimmy, cuando llega el momento difícil del retiro, ¿ya venía pensando de eso algunos meses? ¿Fue de momento? ¿Cómo se vio? Fue como entré a jugar el baloncesto de momento. Hay una persona que fue mi padre, se llamaba Kike, Manuel Kike Banuchi, y fue la persona que me llevó Isabela. Y, pues, yo siempre he dicho que es la única persona que tenía todo el derecho de decirme, Jimmy, ya es hora que te retire. Me lo dijo, yo estaba ya trabajando en unas cosas que... Normalmente, todos trabajábamos. Antes no era que nos dedicáramos a eso. Yo trabajaba en Copán y viajaba a Isabela todos los días para poder jugar. Y cuando ya Kike me dijo, mira, Jimmy, ya tú sabes, llegar a un momento que empiezan a gritarte, vieja, ya no sirve, esas cosas. Pues tiene toda la razón. Me fui para casa, tiré un par de lágrimas, pero tenía toda la razón, ya era hora de retirarme. Después de 2.148 puntos, 945 rebotes, 105 partidos, 20.5 promediados por juego, ¿verdad? Y muchas glorias al país. Ahora se dedica al mercadeo. Nos dedicamos a varias cosas. Hacemos mercadeo deportivo, hacemos promociones y trabajamos montando eventos también distintos, deportivos y comerciales también. Y va a ser honrado por la Great Lakes Valley Conference. Eso ya pasó. Ese ya pasó. Sí, eso pasó el año pasado. En la conferencia me hicieron el honor de nominarme y salí electo. Qué bien, qué bien. Yo me imagino que cada vez que veo esos juegos, porque últimamente hay mucho debate con el baloncesto, pues, porque no hemos logrado entrar aquí o entrar allá. Y nos quedamos cortos. Siempre están los análisis presentes en el hogar y los buenos amigos visitando para hacer las evaluaciones. Sí, eso nos faltan. Eso siempre están. Hay el que es jugador de afuera y el que es dirigente de afuera también. Ese es el que sabe. Ese es el más que sabe. Ese es fanático. Debe haber hecho esto. Y eso es importante, que uno depende de ellos también, pues, que son los que dan vida al deporte. Eso es así. Además, el baloncesto a nivel mundial ha evolucionado muchísimo. Antes, los que no estaban, que medían siete pies, no jugaban baloncesto, ahora juegan baloncesto. Nosotros, Jimmy no, porque Jimmy no tiene problema de la estatura. Mira, pero el promedio del Boricua tenemos problemas de... Pero fíjate, el baloncesto ha mejorado tanto que Estados Unidos antes jugaba con jugadores colegiales y ahora tiene que jugar con los profesionales. Y una de las cosas que hay que admirar en Vareja es que, José Juan Vareja, es que tú no tienes que medir siete pies para jugar la NBA, porque tienes que tenerle un corazón de siete pies. Así es. Y ese muchacho está rompiendo el mito de que, ah, para jugar en NBA tú tenías que ser alto y demás. Así que, está abriendo caminos positivos y los felicito. Eso es una aldilla, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Jimmy, gracias por haber estado con nosotros. Y muchas bendiciones aquí. Esta es su casa. Gracias, muy amable. Y gracias por la gloria brindada a nuestro país. Bueno, Javier, saca cuenta más o menos cuántas décadas te faltan para tú recibir los beneficios del Seguro Social. Yo creo que mejor me comentaré. No tengo idea, no tengo idea. Y si usted está tan dudoso como yo, aquí les orientamos. Esto es Como Coco, que continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!